Todos hemos escuchado del Omega Speedmaster del Vulova Lunar Pilot, relojes que fueron a la luna y al espacio. Pero antes de esos dos, existió este Breitling. Les presento al Breitling Navitimer Cosmonaut. El primer reloj suizo en el espacio. En los años 60 se creó la misión espacial Aurora y uno de sus tripulantes era Scott Carpenter. Él, en su colección, era dueño de un Breitling Navitimer normal. Pero para el espacio él quería hacerle algunas pequeñas modificaciones. Así que habló con Breitling. El primer y el cambio más grande fue que necesitaba que el reloj fuera de 24 horas, no de 12, ya que en el espacio no sabe si es mañana o noche. Pero también necesitaba que el reloj fuera un espejo del reloj principal de la nave, que era un reloj de 24 horas. También pidió hacer el bisel más fácil de mover para tener un mejor agarre y poder manejarlo con guantes. Pidió quitar el taquímetro para hacer la carátula un poco más limpia. Y además necesitaba utilizarlo por encima de su traje de astronauta. Y así, a partir de esto, fue como nació el Breitling Cosmonaut. El Cosmonaut fue una variación del reloj más popular de Breitling. Construido con un solo propósito, llegar al espacio. Tenemos obviamente una carátula súper complicada, plagada de números por todos lados. Horario en 24 horas y cronógrafo flyback. Y ahorita les voy a enseñar a qué es eso. La carátula está llena de números y de flechas para poder calcular distancia, cantidad de combustible, velocidad. Pero incluso puedes calcular cuánto dejar de propina en un restaurante. Eso se los enseñaré en otro video. Y aunque sea una carátula y un reloj bastante saturado y complicado, una vez que sabes navegarla, se vuelve sumamente intuitivo y sencillo leerla. Tenemos números y marcadores con lumen. También, segundero con punta roja que combina con algunos números de la regla giratoria. Y la característica B, con un ancla de Breitling como contrapeso. El diseño de la carátula me encanta porque es como que un reverse panda, pero dorado. Entonces vamos a ponerle el golden reverse panda. Con unos terminados radiales espectaculares en su carátula. Tenemos el logo clásico de Breitling, que es la B con las alas. Y tenemos un bisel de oro sólido de 18 kilates y una caja de 41 milímetros con mucha presencia en la muñeca sin sentirse demasiado grande. Creo que esa es la clave de este reloj. Siendo un reloj con una carátula tan grande, tantos números, una carátula tan saturada, tiene demasiada presencia en la muñeca, pero no se siente ni grande ni incómodo. En el corazón de este reloj tenemos el calibre 22 de Breitling, que es un cronógrafo flyback con un módulo de bois de bras, que básicamente el flyback significa que cuando está corriendo el cronógrafo puedes apretar el botón de resetear y va a regresar al principio sin tener que detenerlo y resetearlo. Lo puedes hacer sin ningún problema mientras el cronógrafo esté corriendo. No recomiendo hacer esto con ningún otro cronógrafo mecánico que no sea flyback porque lo puedes mandar al hospital y te va a salir en un ojo de la cara a repararlo. Puse este reloj en la graficadora y resulta que se adelanta 3 segundos al día, entonces es un reloj sumamente exacto. Hablando de funcionabilidad, el sistema de 24 horas de la carátula a principio es bastante complicado entenderlo, la verdad es que yo sigo todavía confundiéndome un poco, pero poco a poco se vuelve un poco más sencillo de entender. Creo que la hora es muy intuitiva, pero a veces los minutos se vuelven un poco complicados. Lo que me gusta es que ya sabes si tu reloj está en AM o PM, lo que lo vuelve un poco más fácil para cambiar la fecha sin preocuparte por dañar el mecanismo del reloj. Y aunque la carátula se sienta muy saturada, creo que esto no afecta en nada la legibilidad. Ahora, hablando de usabilidad del reloj, creo que el tamaño de la caja es perfecto. Varía entre un 40.5 y 41 milímetros. Creo que es un excelente tamaño para un reloj de piloto. Los relojes de piloto se caracterizan por ser grandes, por ser legibles. Y creo que esta carátula con la extensión del bisel hace que este reloj, como lo dije anteriormente, tenga una gran presencia en muñeca, pero sin sentirse grande. El reloj es sumamente versátil. Creo que lo puedes usar perfectamente con una correa de cocodrilo y un traje, o extensible de acero, o incluso, como ahorita, una correa nato. El reloj no tiene corona roscable y es un cronógrafo, por lo que no nos da más de 30 metros de resistencia al agua. Pero seamos sinceros, la verdad es que solo un psicópata metería su cronógrafo de piloto al mar o a la alberca. Creo que este no es un reloj frágil, creo que al contrario, si fue construido para soportar todos los desastres en el espacio, todo lo que podría pasar ahí, la verdad es que qué le podemos hacer aquí que no haya vivido ya. Ahora hablando de valor por dinero, Breitling es una marca reconocida por su calidad, y el Navi Timer es su modelo más reconocido. Esta versión del Cosmonaut es una edición limitada a 250 piezas, se puede encontrar entre los 5 mil a 6 mil dólares. Creo que tener un cronógrafo Flyback de Breitling edición limitada con tanta historia, vale cada centavo de este reloj. Además, el saber que solo hay 250 de estos relojes en el mundo le da un plus. En conclusión, el Breitling Cosmonaut fue el primer reloj suizo en ir al espacio, diseñado con especificaciones muy precisas del astronauta Scott Carpenter. Un reloj complicado, pero hermoso, con una historia increíble, versátil, robusto y elegante.